Buenas, en este video les daré recomendaciones para un inicio de clase en línea con éxito. Adquiere el equipo necesario para participar y trabajar en los cursos en línea. Identificar un lugar donde estudiar libre de distracciones. Siempre estar al tanto de tener una buena conexión a internet. Busque familiarizarse con las distintas plataformas educativas que se utilizarán en los cursos. Planifique su calendario para poder estar organizado y darle prioridad a sus clases. Durante la clase, debe demostrar interés y seguir la dinámica del curso de forma activa. Aclare cualquier duda sobre el curso con el profesor y compañeros para tener ideas claras. ¡Gracias!